Mi casita, mi hotelito. Voy a hablar con mi Zora que quiere hablar conmigo. ¿Qué me quiere contar? Mi Zora es la mejor. Entonces, ¿cuál es tu primer orden de negocio, señor Duque? El cerebro es el primer en la lista. Todo lo demás va a tener que esperar. Sí, para matar al absoluto, para liberar al infectado, para terminar el gran diseño de la ilipida. ¿Podría haber una jornada más heroica? ¿Pero qué en la siguiente batalla? ¿Y la siguiente? ¿Cómo se va a quedar sin poderes? Cuando termine el pacto, se quedará sin poderes. Recordemos que los poderes de Will se los dio esta. Y por eso tiene cuernos, por eso es como... Vale. Vale, vamos a... descansar. Mira, Halsey me quiere hablar conmigo. ¡Cuidado! Halsey. Pero tú viniste a levantar ese velo de bruma. Gracias. Gracias. Entonces, ahora que el velo de niebla se ha levantado, ¿qué has descubierto? Tú. ¡Madre mía! Otro más. ¿Qué quieres decir? ¿Exactamente has amado muchas personas? Tal vez tu corazón se alteró más. Creí que tu amante era la naturaleza. Me la hagas, pero no es recíproco. Explícate, ¿qué quieres decir? Cuéntame. Quiero hacer algo más que luchar a tu lado. O sentarme a fuego contigo. Otro que cae en las garras de José Luis. Quiero tumbarme junto a ti bajo las estrellas y sentir tu piel. Dime si equivoco y olvidaremos esto. No, no, no. Uno más. Increíble. Increíble. A ver. Mentiría si dijera que no lo he contemplado. Pero ya estoy en una relación. No, José Luis. Estás en siete relaciones. Está en... Está en siete o seis relaciones, José Luis. Me temo que no te veo de la misma forma. Si quisiera... No, no tengo más opción. No me lo puedo creer. Mentiría si dijera que no lo he contemplado, pero ya estoy en una relación. Me temo que no te veo de la misma forma. Si quisiera amancebarme con media tonelada de músculos sin cerebro, seduciría un roté profundo. Pero no hay ninguna buena. No puede ser. Chicos, ayudadme. ¿Por qué no hay ninguna buena? ¿Por qué no hay ninguna buena? Si le he tenido todo el rato conmigo, le he llevado conmigo todo este rato, aunque no luchase para esto. Yo quiero ver lo del oso. La famosa escena del oso. Vale, voy a decir la 1. Si algo entre tú y yo debe ser con su consentimiento y quizá algún día con su participación. Mira, hablaré con Will, hablaré con Corazón Sombrío, hablaré con Gale, hablaré... Tengo que hablar con todos. Mira, te deseo lo que hubiera entre Will y yo conseguir el acabado. Lo que hubiera... Claro, es que tengo... Tengo hasta 12 aquí. El juego está petado. El juego... Claro. El juego no entiende nada. El juego no entiende nada. El juego no entiende nada. ¿Qué quieres compartir? ¿A qué te refieres? Lo sabes, José Luis, pero pregúntale. A Halsey le gusta... No es mi estilo. El deseo florece allá donde encuentre tierra abonada, ¿eh? Qué metáfora, ¿eh? De meto la picha donde... Meto la picha donde veo un agujero. Qué bonita metáfora. ¿No crees en la monogamia? Vamos a preguntarle. Vamos a seguir preguntando de momento. No es para mí. El lobo se aparea de por vida, pero el oso vaga libre y sigue los dictados de su instinto. No. Sí, sí, soy como tú. Vale. Hablaré con Will. Tengo que hablar con todos. Es que no sé. Will me va a decir que Tururu... Lo que hubieran... Le voy a decir las seis. Lo que hubiera entre Will y yo considera lo acabado. Que le den por culo a Will, ¿no? Pero no creo que me diga nada. Mira, ¿quién tiene una mentalidad abierta? ¿Corazón sombrío? Para decirle... Corazón sombrío. Le voy a decir... Hablaré con corazón sombrío de repente. Hostia, qué heavy, ¿eh? Voy a buscar la concepción sombrío que yo creo que es la que más posibilidades hay de... Y a lo mejor con esa... ¿Tengo que hablar con todos o cómo va esto? Hello, lover. Pues mira... Una cosita. Mira, tú y yo sobre la exclusividad de nuestra relación. No te culpo. Habrá que tener el corazón muy frío y telarañas en la entepina para no hacerle ni caso. ¿Qué tienes en mente? Bueno, él es de mente abierta y está dispuesto a compartirme siempre que tú también lo estés. Él me quiere a mí... Olvida... Sí, la uno, la uno. La segunda es que quiero estar solo con él. La uno, la uno. Es muy valiente por tu parte. ¿A quién se tomaría muy mal esta sugerencia? Tienes suerte de que no sea mi caso. Si tienes la ocasión de subirte al palo mayor de Halsey sería una crueldad por mi parte. Pero luego quiero que me cuenten los detalles. ¡Ojo! Esto es muy... Estoy flipando. Estoy flipando. ¿Los detalles? Madre mía con la corazón, ¿eh? Madre mía. Yo creo... A lo mejor le vale solo ese. O tengo que hablar con todos. No me jodas, Halsey. No me jodas que estoy aquí dos horas. Sí, he hablado con mi amante. Sí, sí, sí. Corazón sombrío está abierta. Bien, bien, bien. Le he hecho la trampita. La única, yo creo. La única. Entiendo. Esto es lo que quiero. ¿Y ahora qué? Ve a tu petate cuando quieras pero no esperes dormir mucho. Ojo, se viene gente, ¿eh? ¡Ojo! Se viene gente. Se viene el momento. Vale, acostarme, ¿eh? ¿Se vendrá? Dime que sí. 266 ponía, ¿no? Hombre, ¿no? ¿Vale? A la escondite inglés. No se mueve la mano ni los pies. Mira, José Luis. ¿Cómo va? Es que, es que no puede ser más sexy. Oh, you came. I was concerned you might have had doubts. Estás nerviosete, ¿eh? Nada de dudas. Aquí estoy. ¿Demasiado pronto? No, esto es justo lo que está esperando. Vaya, el archidruida Halsin está nervioso con lo grande y fuerte. Le voy a decir esta. La tres. Vaya, vaya. Justo lo que he pensado yo, ¿eh? Es que José Luis. Estamos hablando de José Luis. No es cualquiera, ¿eh? Va a estar nervioso. A mí me va a dar un infarto. Casi me da miedo tocarte. Si lo hago, no podré parar hasta que te haya devorado. Es que mira qué caramelito. Pues claro, ¿para qué crees que he venido? Dale. No, de una. Keep calm. Keep calm. Keep calm and fuck me. De una, ¿eh? De una. Con la luna llena. Cuidado, ese plano. José Luis, se va a quitar los ropajes. Vaya, vaya. No he visto nada, ¿eh? Nunca. Ahí está. O sea, es la I y el punto, ¿eh? La I y el punto. ¡Ojo! ¡Oh, increíble! Mira, José Luis ha puesto unos ojos de emoción. Esto es épico, ¿eh? No te disculpes. Me gusta. Me halaga tener ese efecto para mí. Ahora ven aquí. Esto ha sido un error. ¿Verdad? No hace falta preguntar, ¿no? No hace falta ni preguntar, ¿no? ¿Eh, gente? O sea, ya me he tirado a muchos humanos, ¿no? Yo creo que es hora de tirarse a un puto oso, ¿no? Yo creo que es hora de tirarse a un puto oso. Sí, vuelve a cambiar. Déjame tener a la bestia y que la bestia me tenga. Para otra noche. No, no, no. Tonight. Tonight is night. Let's go. Salvaje, vigoroso y bueno. Grande es justo lo que quiero. Imagínate que estamos de vuelta al bosque y yo soy tu presa. La 1, ¿no? La 2 también está guay. Está flipando la ardilla. Está flipando la ardilla. Está flipando la ardilla. Ha debido ser duro eso, ¿eh? Retórica y literalmente, ¿eh? Ha debido ser... ¡Wow! De repente, ¿eh? Yo buscando el romance con este y de repente ahí está. Mira, debería quedar un estado de dolor. Molaría, ¿eh? Que aquí tuviera, en los bufos, tuviera como dolor dolor de Sylvanus. ¿Te sigues encontrando a gusto a mi lado? Solo quiero saber... Mira. ¡Judir! Quería hablar contigo sobre aquella de allá anoche que pasé a tu lado. Halsey es un personaje que mola. Lo que pasa es que a veces es muy brasas. A veces es un poquito brasas. Yo habría seguido. Al populacho le vendría bien un espectáculo así. La 2, ¿no? Las leyes municipales relativa a los animales grandes. Había sido derogadas. La ardilla, ¿eh? La ardilla ahí con la bellota. Vale. La 1, a ver. Es que es muy brasas. Es un buen sueño. No esperaba ingenuidad. Se avecinan decisiones difíciles. Vale. La 1, ¿no? Es un buen sueño y ya... Le dejo contento. Pero tenemos una batalla para ganar antes de cualquier... Vale. Tengo mi atención en ti. Hala como brimstone, hala como lightning y seething como el río de la hay algo que faltan. ¿No? Estás hungry por plazas beyond este pleno. Algo más satisfe que mortal flesh, blood y bone. A ver, menuda delicia, ¿qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? Más allá de cualquier orgasmo que hayas tenido. Sonríe y vendré a ti cuando te eches a descansar. Saciaré tus pensamientos lujuriosos más prohibidos. No va a quedar es que... Bueno. O sí. Sonreír. Ja, ja. Sonreír. Directamente, de una. Sonríe, José Luis. Se viene, gente. Vamos a la cama. Descanso completo. Deseo ardiente y desesperación helada. La fuerza del hierro y las espesas mierdas del pantano. Y Zora... Fíjate que es una diablesa. Pero digamos, yo creo que es la más sexy de todos. De todo el juego, ¿no? ¿Qué está pasando? Disfrutar. Disfruta. De las potentes sensaciones que emanan del círculo. José Luis, disfruta de las potentes sensaciones que emanan del círculo y déjate de preguntas. Una lujulla. Vamos a cerrar en la carne. Dios Luis. ¡Guau! Este fondito de rojo es que es ideal, además, ¿eh? Ese ansia preventiva. El paraíso es esto. Suspirar. Es que no tienes que decir nada, José Luis. Suspira y prepárate para lo que se viene. ¿Sí? Si no te he dicho nada. Averno. Estamos en Averno. Cuidado, ¿eh? Vale. Beber del río de sangre, deleitarte con su sabor, dar un sorbito. No, no. Bebe, bebe a saco. Bebe a saco. Sabe al más exquisito de los vinos. Y a vísceras podridas. No sacia tu lujuria, sino que la vida aún más. No te preocupes, pet. No te voy a dejar hasta que estés completamente satisfeado. Dís, el blanco y el liso. Minauros. Dís, el liso ennegrecido. Minauros, ciénaga putrefacta. Los mares y el suelo fundidos de... Flegueros. Estigia, océano congelado. ¿Cuál cojo? ¿Cuál os gusta más? Los yermos estériles de Dís, los pantanos contaminados de Minauros, la lava turbulenta de... pleguezos, los mares helados de Estigia. Digamos que esto es dentro del averno. Mira, Noren quiere la dos. Los pantanos contaminados de Minauros. Pues vamos a por la dos, Noren. Mira, la tres. Valentin quiere la lava turbulenta. ¿Alguna propuesta más, gente? Hombre, la lava turbulenta es más... La lava turbulenta le pega más, ¿no? Todo fuego y tal. Calor. Venga, voy a coger lava. Y la lava fluye a tu alrededor. Y tu diablo interior se despierta. Ojo que está despelotado. Ojo que está en pelotas. Y pensar que hasta ahora habías elegido el dulce antes de lo amargo. Una última elección y dejarás de pasarme. Vale, la última. Última elección. Malborge. Malborge. La desolación. Las ruinas olvidadas de Maladominio. Cania. Cania y sus montañas de hielo. Oneso. La sede del poder infernal. Aquí es obvio, ¿no? O sea, ya hemos tirado por la lava. No vamos ahora al hielo. Estos son más reinos. Hay ocho, nueve. Eran nueve reinos. Hubo ocho, ¿no? Obviamente en eso, ¿no? Donde el señor de los infiernos reina sobre todos ellos. O sea, yo diría esa. Una descarga de poder inimaginable. Mira con la picha a la hielo, José Luis, ¿eh? Este es el último para ti. Comandante de los planos. Dirigente del destino. Vaya, vaya. Hazme tuya y descubre la esencia de los infiernos. Apártate. Esto es muy obsceno. Apártate esto, José Luis. Es pecado. Mira, 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 mira. Hostia. Con una mano le toca a las dos tetas, ¿eh? También te digo. Mira, José Luis. Cara de viejo verde, ¿eh? Cara de puto viejo verde, ¿eh? Vale. Que me envuelva con las alas, ¿no? Obviamente. Envuélveme. ¿Cómo toca, eh, José Luis? Están pasando cositas, ¿eh? Dentro de las alas están pasando cositas. Durante una noche de depravación te alimentas de los pecados del cuerpo, de la mente y del alma. Mírala qué pedazo de perra. Mírala qué pedazo de perra. Mira de nuevo String y Panzer, y lo que te has perdido. Y esto no ha sido el plato fuerte. Lo que te has perdido ha sido increíble. Ya lo verás. Es que mi Zora es... Esto. Te he marcado para siempre. ¿No lo notas? Mira José Luis está atontado, ¿eh? Le ha dejado atontado. Espera un poco más de... Un poco más de fogosidad, ¿eh? O sea, de... Un poco más largo. Ha sido muy corto ese momento, ¿eh? De las alas. Está para irse a dormir. José Luis está para retirarse ya de la vida. Mira, no tendría que haber aceptado esto. Lamento cada segundo. Glorioso. Semejante decadencia, semejante depravación. No sé. Bueno, la dos, ¿no? Una lástima que esto sea todo lo que vaya a darte. Ay, mi Zora, mi Zora. A Will no le agrada, tampoco. Claro, a Will no le agrada. Que me tire a la tía que la jodió a la vida. Carlach. ¿Y por qué Carlach? ¿Y por qué no cualquiera de las otras seis parejas que tengo? Además, esta, de verdad, esta también mi Zora. Odia a mi Zora, esta también. A ver, no lo que parece, lo juro. Sí, lo que parece. Escucha, Carlach, me ha manipulado. No sabía que el underdark podía ser tan hermoso. Ha sido un error y lo siento. No ha estado mal, pero podría haber sido mejor si tú también hubieras participado. La cinco de una. Pero yo sí puedo mirarla y tocarla. Tú no, pero yo sí. Tuyo, tú no. Pero yo sí, Carlach. Siento lo que pasó. No lo siento. No me digas que todavía estás enfadada por el ratito de diversión que pasé con mi Zora, la tres. José Luis le ha liado. José Luis le ha liado. Ya. ¿Cómo has podido hacerlo? Lo siento, no lo pensé bien. Fui egoísta. Me pudo la... A ver, le pudo la curiosidad. A José Luis. Es que José Luis son esto. José Luis le pudo la curiosidad. Soy un curioso. José Luis el curioso me llaman. Me llaman así. Espero que no cometas dos veces el mismo error. Mi Zora trabaja para Zaria, lo que es el mal. Pero bueno. Yo solo he jodido con el mal. No me he aliado con ella. ¿Qué más podríamos querer? ¿Qué está en tu mente? Dime si tú te resistirías a los encantos de este sexy, sensual, atractivo y seductor hombre que es José Luis. Es que tiene locas y locos a todo lo del campamento. Y no es para menos. No es para menos. Día nuevo. Nuevas aventuras trepidantes, como siempre, con José Luis y sus amiguitos. Vale, estamos aquí con Yagheira, que la he traído porque vamos a ir a algún sitio donde ella va a ser protagonista. ¿Vale? Y vais a saber más de sus aventuras y cosas. Vale, primero, esta casa de aquí no he entrado. Quiero entrar. ¿Vale? Va a ser lo primerito, ya que estoy aquí. No pensaba entrar aquí lo primero. Pero vamos a ir a la logia esta. Que es de las pocas casas que me quedan por ver. ¿Vale? ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Estoy flipando? De verdad que estoy flipando, ¿eh? Esto es real. Aquí hay una llave. Esto es una logia. Vale. Esto a lo mejor es interesante. Necesito un huevo de... ¡Git Junkie! Chicos, estoy flipando. Estoy flipando. Vale. De verdad estoy flipando porque... Yo jugué... Os recuerdo que jugué una partida ya hace justo un año. Cuando empezó el Bandus. O sea, aquí recuerdo que había gente normal. Pero esto ha pasado porque yo, en el acto 1, conseguí un huevo Git Junkie y se lo di a esta gente para que lo cuidara. Y al parecer ha nacido el Git Junkie. ¿Estás en la logia de la última luz? Ahí estoy, Ash. Y está muertísimo. Aquí hay mucha sangre. Y por lo que leo en el libro, de verdad, esto lo intuyo, es por el huevo Git Junkie. Aquí todo la sangre. ¡Dios! Chicos, que a lo mejor se viene pelea, ¿eh? Yo nunca di ese huevo. Sus teorías han fracasado. Es lo que intuyo, Ash. Yo tampoco lo di en su día. Pero esta vez sí lo he dado. Cogí el huevo y se lo di. Así que veremos. Un balconcito que está de puta madre, ¿no? Una casa aquí en el centro, ¿eh? Con la estatua de Valduran ahí. Que ya vimos quién es Valduran en el episodio anterior. ¡Ojo que aquí hay algo! Chicos, un portal. Yo estoy flipando. Los dos de la logia. Diario. Vale, aquí hay un diario. Vamos a leerlo. Mira, mira, chicos. Aquí hay. Aquí hay lorecito, ¿eh? Vale. Lo he llamado Ptaris. En honor al código Ptariano según el cual será educado. Hemos ideado un medio de acelerar su crecimiento de modo que podamos condensar nuestro aprendizaje en un periodo de tiempo más breve y producir resultados rápidos antes de que acabe la estación. El niño parece haberse adaptado bien a la doctrina que le dio nombre. Aprende rápido, con diligencia, atención y es un ansia feroz. Me atrevería a decir que es el mejor estudiante que he tenido. En todo salvo en una cosa. Interpreta con excesa rigidez el código. Por ejemplo, el otro día aplasté una rata en sus aposentos y Ptaris me asestó inmediatamente un golpe en la cara. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, respondió regla número 5, proteger y honrar las especies menores. Pero Ptaris, razoné. La rata era una simple alimaña. El niño Giz respondió, primero una rata y luego la especie entera. No ha seguido el código. No fui capaz de ofrecerle ninguna respuesta. Satisfactoria. Mis notas languidecen, pero por un buen motivo. La sed de aprendizaje de Ptaris es feroz y me cuesta seguir su ritmo. Empiezo a temer por él. Es obsesivo y su adoctrinamiento quizás haya sido incluso demasiado exitoso. Mis propias lesiones atestiguan la vemencia con la que defiende el código. Se considera bueno y sin tacha. Pero cualquiera puede ver que esto dista de ser cierto. Es violento, compulsivo y me atrevería a decir que peligroso. Lo que aún no tengo claro si se trata de simples rasgos de su personalidad o todo se bebe a su origen. Kid Junkie. Sea lo que sea, nos vamos. Sin cargar. Lo que pase ha pasado. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el niño. El que salió del huevo que me llevé. Hace ya muchas horas de juego. Es increíble, chicos. Que yo he visto además gameplays y cositas. Y que esto no lo haya visto nunca, ¿eh? Soy José Luis. Me encanta siempre presentarme a Soy José Luis. ¿Qué es este sitio? Me alegro de volver a verte, Kid Junkie. Rompe juramentos. Déjate atrás esos surdos córigos morales hace tiempo. Ah, dejé atrás. Es muy liberador. ¿Eres responsable de la masacre con la que me acabo de topar? Vamos. Yo siempre que tengo la oportunidad me presento. Buenos días. Soy José Luis. ¿Sabes? Sé quién es él. Pero le voy a decir soy José Luis. Está loquísimo. Padre era malo. Eran todos malos. Se le ha ido la olla por completo, ¿eh? ¡Uuuh! De la señora Esther. Claro, es que no sé... ¿Quién era tu padre? Vamos por partes. Me crió con premura y me enseñó a ser bueno, pero me falló. Havkelag. No me acuerdo de quién era Havkelag. Y si eso no funciona, con la muerte. Se le ha ido por completo, ¿eh? ¿Eres buena persona? ¿Quiero creer que sí? No. José Luis. No eres bueno. Depende de lo que entiendas por bondad. Lo único que bueno que tengo es mi don para la maldad. ¿Eso cuenta? Lo intento, pero he fracasado muchas veces. No especialmente. No pienso entrar en esta conversación. Si es cierto que masacraste a esa gente, debes pagar por ello. Le voy a decir que sí. Es que quiero preguntarle muchas cosas. Claro, es que no hay una... El código optario. ¿Qué es el código optario? Yo sigo mis instintos, como todo el mundo. Sigro mi propia doctrina en la que define la moralidad de mis actos. La moral debe ser fruto de una sedición consciente, no de una doctrina. ¿Qué es el código? Es que me va a decir que no sabes lo que es, te reviento. Es un dictamen del mismísimo Bahamut. Increíble de Final Fantasy, ¿eh? El Bahamut, la invocación. Sé lo que hiciste. Veo el recuerdo aquí delante en tu cabeza. ¿Robaste a mi gente? Poco. ¿Me entregaste a esa mujer cuando uno había eclosionado? La verdad es que sí. Dejaste que me trajeran aquí para que el padre pudiera hacerme daño. No. Para que te cuidaran. ¿Ves? Let's sell, dile algo. Let's sell. Eres la maldad personificada. Engaño. Vamos a engañarle. José Luis es un as del engaño. Creía que te estaba salvando. No tenía ni idea de sus intenciones. No debería haberte salvado, pero estoy dispuesto a enmendar mi error. Si no fuera por mí, ya no existiría. Esté salvado. Bueno, detectar pensamientos siempre es lo mejor, ¿eh? Espero que me salga. Vale, vale. Tengo posibilidades, ¿eh? Suma, suma, suma. No, suma. Justo, ¿eh? Todos se lo merecían. Porque estás colgadísimo. ¿Ves? Te está... Y saco esta de una. Te sientes extraño, ¿verdad? Eso es tu conciencia. Te está diciendo que pares, amigo. Pero ha reventado a todos, ¿eh? Lo tendría que cargar. Te mintió. Nadie hace... Nadie hace siendo malvado, excepto José Luis. La gente buena no ofrece muerte a quien peca, sino perdón. ¿Curado? A mí me sigues pareciendo un gui-yankie. Vamos a decirle la 1. A que se mata a él mismo. No está colgado, ¿eh? He said I was... I cannot be trusted. What... Have I done... He is lost. A shame. He could have proved a great ally to Orpheus. ¡Mira, mira, mira! Estamos aquí, chicos ¿A quién ha matado? A la señora Esther ¿Pero qué te ha hecho la señora Esther? Ah, esta es la que le vendí el huevo Claro, esta es la que le vendí el huevo A la señora Esther Voy a hablar con la Axel A ver qué dice La Axel O sea, ¿está este chico aquí? No sé si cargármelo o qué Que el huevo fuese destruido Joder, se ha cargado a todos, ¿eh? Ha sido mala idea lo del huevo Mira, dice Esther Ella ni siquiera creía en teoría Vale, entonces me confundió Lo que ella decía era Que quería el huevo Para demostrar que eran malvados Por naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que decía, ¿no? Oye, este sitio increíble No sé cuál No sé qué es este sitio Zona privada No sé qué es este sitio O sea, es un sitio ahí recóndito Vale Pues nada, vámonos Pues esto estaría lleno de gente Pero han muerto todos Pues nada Esto está hecho Vale, vámonos Aquí Vámonos ahora A la Casa de la Moneda, chicos Al Banco de España No sé qué va a pasar ahí Tampoco entre la otra vez Creo que viene José Luis A pedir un préstamo, ¿eh? Casa de cuentas Aquí a lo mejor No se puede hacer nada Claro, aquí habrá Mucho dinerito Pero no tengo un pase Pero tengo oro Oro a mí, ¿no? Vale, por bien Ojo Me han robado el pase En serio 5.000 ¿1.000? No está nada mal No me has entendido Me voy Bueno, de momento No le digo nada Pero Vale, vale No sé Se les ha ido la olla Uy Detecto pensamientos Vale, a la tercera Va la vencida Con este men Tengo que hablar, ¿no? Mis tiradas justitas, ¿eh? Vale Vamos a decirle La 2, ¿no? ¿Quién es ese señor Que tanto te preocupa? Ha tomado como rehén Al director En el piso de abajo ¿Qué dice? Y vosotros aquí tan pichis Persuasión Guerrero-intimidación Yo creo que esto es mucho mejor, ¿no? Bueno Sí, porque además tengo guerrero Uf, no sé yo, ¿eh? Yo creo que ni hace falta esto A no ser que saque un fail Como una casa Bien Una amenaza Efectivamente, una amenaza Déjame pasar Bien, bien Tengo un pase Tengo un pase Bien Lista de cámaras Cámara 1 Mira, Lorroacan Yannath Sar Grey Ravengard El duque Ravengard Gortas Ojo que tienen sus cámaras ahí También Increíble Buenas ¿Y ahora qué? Gilipollas Toma Imbécil Descend Descend And know Upon entering the vault You forego the protection of city and church law alike Which is to say Keep to your own vault And you'll be fine Vale Ya está Vamos Bueno, chicos Ojo que se carga Que se carga A ese al parecer no le di Oro Tiene oro este men Vale Uf Pasaje Estamos todos, ¿no? 9 de 2 pillo que se hicieron especialmente Vale Al parecer Hay agotos Chai ¿No? Yannath Don't let them fool you Elminster The archmage Drist The drow exile Heroes Power eye But not Half so much As we do A little coin Into the right purse The soft word In the right ear It's not glory That spins these planes This lad It's gold See Now He vuelto Oskertu Se viene al otro Oskertu Se viene al otro Oskertu 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 There is no gold in here If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath Minsk It is those who are tricksome with the truth And turnips But you are no turnips No como a José Luis Let that be of comfort Mira están ahí arriba No final moments Meet Minsk He still seems very much himself to me Vale vale Aquí hay lorecito Pero muy tocho Esa no es la ten Vale Jaheira Y Minsk Son personajes de Baldur's Gate 1 y 2 Gente Y aquí sale Minsk De nuevo Al final Que se ha ido el juego Y el último De los personajes Que puede Entrar Al equipo De José Luis Puede ser De nuestro equipo Dejar de que Jaheira se muestre Como es Te rajaré ¿Cómo? Esta es la hija de puta De la Oran Es la hija puta De Oran Se nos fue Dios Vale Batallaza Vale Tenemos aquí A la gente de Val Segadores de Val Vale Y tenemos A la guardia jurada Que son aliados Vamos a intentar Impedir que muera Esta gente Vale Yo lo que haría Si hay peñita Por aquí Este es amigo Y este No es tan amigo Es que quiero Quiero ver Donde está cada uno A ver Vale Este no lo encuentro Hay algunos que están Que no sé donde están ¿Por qué no me los muestra aquí? Hay algunos que están Como escondidos Este no me sale Este no me sale Y esta está aquí Vale Pues yo Lo que haría Es Vale Este no sé donde está Y esta Está aquí arriba Es la primera Que va a atacar Vale Pues iría por esta La primera ¿Qué pasa? Que no llego Paso brumoso De una Paso brumoso De una Y Astarion Uno de uno Solo Eso es que tiene puesto Imparable Vale Uff Jodido ¿Eh? Tenemos que quitarle Estos hechizos Porque son como escudos Y a partir de ahora En teoría Ahora sí le podemos Hacer daño Vale Y ahora hacemos el ataque De nuevo Tenemos la oportunidad Y otra vez Flojito ¿Eh? Astarion No sé por qué Pega tan flojo No sé por qué Vale Astarion Ponte a un lado Por si acaso Vale José Luis Es tu turno Paso brumosito Y José Luis La revienta De una Pero José Luis A lo mejor me conviene Que esté aquí Con esta gente Y se carga a esta Esta es la última En atacar Vale Al cráneo De la muerte José Luis Ven aquí Defienda a esta gente Vale Vamos allá Castigo divino De una Mierda También tiene También tiene esta mierda Pues vamos a gastar esto Total A lo mejor le da Tres veces Puede ser Vale Le he quitado Los imparables Con esto Que buena ha sido esta Pero me da igual Porque Gasto turno igual Pero ahora si le puedo Reventar de lo lindo Bien Una Y otra Vale Me gusta Me gusta Ahora le toca Alguien que estaba En las sombras Y se vuelve a esconder En las sombras Ataque de oportunidad Por supuesto Bien Mirad aturdidor A José Luis Aturdido Vaya por Dios Hostia Como le ha quitado A Starion Vale Escudazo Hay alguien por aquí Escondido A tomar por culo La Excel También Paso brumoso Y revienta A este hijo De puta Ataque y derribo De una Ataque y derribo De dos Vale Y de otra Te lo cargas Bien Y ahora vas a venir A por esta Lo que pasa Que claro Va a pasar lo mismo No No le voy a hacer El suficiente daño Pero bueno Ahí está Atacar de nuevo Ataque normal Vale Bien Ataque y derribo Toma Dios La ha reventado Encima le sobra un ataque Y encima le sobra un ataque A ver A quien puedo reventar A esta Le tiro una flechaca De una Encima La voy a tumbar Voy a ver si la puedo tumbar Ataque y derribo Uff Tiene poco Probabilidad Pero bueno Vale Bueno Al menos la ha dado No está nada mal Y me vengo para acá Bien 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 A ver Hay alguien aquí Entre las sombras Ahí está Invisible Hay dos invisibles Ahí Ehh Carlach Vale Vale Tengo dos posibilidades Esta hasta ya me da muerta Tengo una posibilidad Un poco kamikaze Que es Porque voy a matar A esta tipa Pero así es la vida Que espabile Ah no Esta es Minzara Mierda Y por qué Creía que era Carlach Me he confundido Creía que era Minzara Creía que era Minzara La he cagado La he cagado Creía que era Minzara Vale Voy para acá Y aquí tiene que haber Alguien ¿No? Ahora asesina Aquí había alguien Y si doy una hostia Al aire Aquí había alguien ¿No? A ver No Aquí donde había alguien Es que claro Le toca atinar Nada Nada Me quedo aquí Esta no hace nada Esta no hace nada Mira ahí está Ahí está Ahí está Bien Uy Vale Will Will sí que puede hacer cositas Desde aquí Este rayo Tiene tres proyectiles Solo No Rayo abrasador Vale Con esta Con este rayo Yo creo que me cargo A esta de una Bien Y eh Y a este también Me lo ventilo Si es que no hay más Los demás están escondidos Vale A esta me la he cargado Y a este de aquí Le he dejado casi No está nada mal Vale Está muerto Se lo ha buscado ella solita Uy Ese hombre Invisible ¿Qué me ha lanzado? Un pedrujo ¿Qué me está lanzando? Invisible Vale Falló Manta Bien Se la ha cargado Ha hecho algo Vale Carlach Aquí había alguien Y aquí también ¿No? Vamos Vente para acá Carlach Y vas a tirar Tu lanza Por aquí Y yo creo que Le vas a dar Ahí estás Te he visto Cabrón Te he visto Y vamos a tirar Otra lancita Por aquí Y aquí Le voy a dar También No le he dado Un poco más Para acá Doble acción Buena esa La de Carlach Yo creo que Está por aquí La cámara Por favor La cámara Gracias Ahí está Vale Pues ya tengo Los dos visibles Y yo creo que Si tiro otra Me lo cargo Si le doy de lleno Joder macho Por favor Esa cámara Hijo mío Vale Y ahora Me cargo al otro Que está por aquí De una A una asesina Tengo a alguien Aquí al lado Ese no va a durar Ese no va a durar Nada Porque tengo a todos Aquí Hasta luego Chaval Y ya estaría Gale Lo que vas a hacer Es muy fácil Vas a lanzar Una bola de fuego Aquí mismo Porque con Gale Tengo que no puede Dañar a los amigos Así que Solo va a dañar Al cabrón Que esté por aquí Ah bueno Si le tengo aquí Pero no tenía Otro por aquí Había otro Voy a tirar la bola Es que creo que Había otro más Solo me queda Un ojo bueno Ah que te he dado Yajira Vale pues solo estaba Este gilipollas Mételo Mételo una moja Mételo una buena moja Que es gratis Vale Eh corazón Es que no quiero gastar Tampoco Solo me queda Este tío No me queda Otro más Hay otro que está Oculto entre las sombras A ver Hay otro segador Que está oculto Entre las sombras Y voy a hacer Una curación Básica Para todos Vale Y ahora tú Aquí en Contorno borroso Vale Que no te maten Te curas Y esta no sabe Donde va Acabemos con esto Y no hace nada A continuación Vale Hay otro Que está escondido Hasta que no salga El gilipollas Este no puedo hacer nada Hay este de aquí Así latino Desde aquí No Es que hay otro Que está escondido Astarion Tú Salta para acá Y quédate por aquí Defendiendo al Al pavo este Porque Claro Escudazo Se ha salvado Ah Me ha quitado uno solo Invisible No Pero estás aquí Vale Eh Igual No sé dónde está el resto Voy a intentar tirar una flecha aquí No llega Paso turno Vale Aquí Ahora sí Escudazo Gua Reventadísimo Vaya hostias Mete Minzara Vale Y Minzara Si pudieras dar un salto Que yo creo que no O venir corriendo hasta aquí Para reventar a este hijoputa Que está por aquí Vale En teoría Está aquí ¿No? No No le doy Voy a tirar por aquí Los petardacos Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Estaba por aquí Bien Vamos Vale Vamos a hablar con el señor este ¿Dónde está? Respira hondo Y luego cambia de curro ¿No tienes verlo de invisible? Sí La verdad es que sí Pero lo tenía con José Luis Aquí lo tengo Ver invisibilidad O sea Lo tengo con algunos Mira Las cámaras No tiene solución Tienes que estar Constantemente jugando Con la cámara manual Vale Vamos a hablar con este Bueno He salvado Menos a una Que era inevitable ¿Qué me cuentas? Tranquila Y este buen hombre O sea Nueve dedos Digamos que es La persona que está El bandero La líder Tú no perteneces al gremio ¿Quién eres? Que ahora iremos ahí Soy el relato Histori Es que ya está Ya está Soy el relato Heroico Que le contarás A tus hijos Lo suyo Es una pizca De gratitud Es que No hay más Asesor de seguridad Me hacía más gracia La uno También es ahora buena ¿Para qué querría La secta tanto dinero? Me da igual dinero Solo quiero saber Donde se fue ¿Por qué elaborar Semejante trampa? Es verdad Vale ¿Tiene la lengua de oro Este hombre? Esto Tiene oro en su boca ¿No? ¿Qué tiene en la boca? Me recompensarán Dinero a mí me sobra Yo te doy todo el dinero Que quieras Dame cosas Objetos Magias Poderes Mira Solo tengo que encontrar A Mills El dinero me importa Un bledo No Porque si no O sea Va a aprovechar ¿Cuánto se llevaron? Todos los ahorros De la gente Vale No le digamos Que no nos importa El dinero Porque entonces No nos va a dar nada Nos tiene que dar algo Sobre todo Vale La dos ¿Qué me impide Quedarme con el dinero? Eso no me interesa El sentido común No me interesa Recupera el dinero Me asegura Que se compense Con generosidad Hay tesoros Más grandes Que el oro Ahora sí Hablamos el mismo idioma Ahora sí Usmea todo lo que quieras Usmeo todo lo que quiera De lujo A Starion Manos a la obra Bebé Con la polla Lo abre a Starion Yagira ¿Qué opinas Ante lo que ha pasado? Algo me dirás ¿No? Cada vez te dicen algo Vale Vale Basta de malas caras No es momento De ablandarse Eres una antigüaya No Mines sigue con vida Tenemos que encontrarlo Venga No le voy a utilizar Para nada a Mines La secta No te fustigues Yagira Pues vámonos Chicos Vámonos A Donde He visto esto De los arpistas Que era Si no me equivoco La escombrera Lo del gremio Lleva el peinado De corazón sombrío Lleva el peinado De corazón sombrío Vale Pues vámonos Por aquí Por donde Nueve dedos La casa de nueve dedos O sea que aquí Lore de Astarion También O sea Astarion Se los comió A esta gente Todo el crimen Debe quedar En las calles De la ciudad Rompe esta regla Y morirás Buenos días Vamos a saludar A la gente Aquí está efectivamente Moll Nuestra amiga Moll Hola La ladrona De los cojones Pero está Muy espabilada No me extraña Encontrarte En un sitio Así Como escapaste De Alza Luna Cuando cayó El Turel Ah vale Vale Esto que haces aquí Es un negocio Del gremio Artículos de segunda mano Encuentra Moll Bueno yo creo Que tenemos que Entrar aquí 9 dedos Esta tiene poder Esta tía Vuestras andanzas No pasan Desapercibidas ¿Por qué Dejas Escapar a Minx? O sea ¿Para qué Matar a Kether Y perseguir Sus cómplices Hasta la ciudad Y luego Traicionarnos En el último momento ¿Qué dices? Espera ¿Cómo sabes Quién soy? Vamos a Es que no sé Qué me está contando Esta chavala Es el principal Secuaz De la absoluta Ah vale Por eso dice Porque me traicionas Vale vale Yo no quiero enemigos No quiero enemistarme contigo Necesito información A ver ¿Cómo es que sabes Tanto de la secta De la absoluta? Simple Pero si Yajira está aquí No dice nada Yajira Está aquí Con nosotros Vale Los tres muertos No se trata Solo de los tres muertos Dale más info José Luis A esta que va de lista Sí pero tiene un precio Dile lo mismo Contárselo todo No sé si contarle todo Nada Da igual Qué puedo hacer Para ayudarte Pues que te den por el culo Vale Yajira Tú que No dice nada Creo que Mins puede haber huido Por las alcantarillas Vale Tenemos Sí Vamos a ir a por Mins Y ya cerramos Esta historia Vale Venga Ya que estamos Vamos de una A por Mins Vale Estamos en las alcantarillas ¿No? Vale ¿Y dónde cojones Estará Mins? Mira Minsk Ahí está Minsk Ahí está Minsk Minsk Con esta señora Esta es la amiga Esta sé quién es Pero si esta era una Que vendía cosas Y lo bueno Que yo podía venir Desde aquí Pero no me acuerdo Cómo se accedía aquí Yo bajé por aquí Y combatí con unos random Bueno No he estado mal He avanzado bastante Ese ha vendido Efectivamente Salen el acto 1 y 2 En el campamento Goblin Y en alza luna Y es una Es una La falsa ya gira Con el peinado original Pero yo se lo he cambiado Este peinado mola Obviamente Pero Quería cambiar Pero a esta no la quiero matar Ay Yajira mala Inspiración Várdica Vale Astarion Es el primero En atacar Astarion Es el primero Vale 100 de vida A esta A esta Si me la tengo que cargar La primerita Mira Yajira original Y Yajira fake Vale Ataque no letal Claro Pero a esta también La voy a atacar Con ataques no letales A la pequeñita Y este también Porque el objetivo es Dejarle con vida No matarle Así que Lo primero que vamos a hacer Es ir a por Yajira falsa Bueno Con Astarion Tengo una idea Vente para acá Vale Y Desde ahí Perfecto Yo creo que puedes Ay Se sale del rango Pues acércate un poco Vale Va al rango Lo que pasa Que está en una posición Desaventajada No importa Vamos a tirar Un poco de esto La flecha de Esta si la tiro más Fallo Pues petardazo Petardazo Bien No está mal Vale Vifia Me ha quitado Muy poco Bien No está mal Vale Siguiente El Axel No puede salir Hay mucha gente aquí Lo bueno Que tengo todos Puedo atacar con todos José Luis Ataque en perfecto equilibrio Y esto que es Manda a Bell Que serpentea con la vecindad De una víbora Que guapo No Voy a probar esto A ver que es Una tontería muy grande Ataque torbellino Ostias Que guapo No Vale Es que a lo mejor Me lo cargo A lo mejor De un crítico Me lo cargo Vale Pasivas Esto no Cambiar ataques No letales ¿No? Ahí está Ahí está Efectivamente Vamos a darle Claro Lo que pasa Que ataco normal Porque con esto A lo mejor Le meto mucha caña A ver No está mal No está mal Venga Una más Y ya estaría No tengo más No pasa nada Nada Déjala así Vale La siguiente La cel sigue sin poder salir Gale No puede Will Will sí Vale Will ven para acá Y tú tienes que dar A la doppelganger esa Al máximo Vale Vente para acá Y lanza tu ataque más letal Hombre Golpe flamígero está bien Porque reviento a las dos ¿No? Pero tiene un 50% De posibilidades Y este en cambio Tiene un 90% Voy a por este a saco Y le voy a lanzar todas Uff Poquito eh Pero bueno Bueno Algo es algo Algo es algo La cel ¿Ya puedes venir? No No puede Gale Tampoco Corazón Corazón Sí Vale Con corazón Es que Plaga de insectos Contagio No Lo que voy a hacer es Tirar Saeta guía Tocha Pero es que solo tiene un 49 Y a esta 60 Le voy a lanzar a esta Venga Falló Acaba de fallar un ataque De nivel 4 Cojonudo Maravilloso Vale La cel ahora si puede Mi pregunta es Tienen todos las Vale Si le doy Si le doy Quiero decir Vale Vamos Vamos a rematar a este Venga Una normal Me voy a asegurar Es que me quiero asegurar Pasiva Vale Inconsciente ¿No? Un bien Y ahora esta Que no llego Pero Si uso un paso Brumosito No tengo tampoco No puedo hacer nada Puedo lanzar Ataque Y derribo Tanto a esta Como a esta Vamos a ver Falló Mierda Venga Vamos a jugárnosla Con esta Bien Derribado Me gusta Pues nada Vamos a ver Quien más hay Gate Vente para acá Y este Si que puede lanzar Una bola de fuego Tocha 50% Y esta Bueno La da igual Eh Proyectil Mágico De 6 a 15 Cada proyectil ¿No? Pero ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos proyectiles son? Dos son tres Muy pocos Rayo abrasador No llega No pues Voy a tirar Voy a tirar esto Hombre Relámpago No está mal Relámpago No está mal Nada fatal Fatal No le ha hecho nada Mira Yajira Doppelganger Se ha quedado a uno También Se ha quedado a uno Y me tengo que matar A esta A esta Tipa Vale Lo malo que se ha quedado Justo en el medio Empuja A Starion Anda Por si tiene que pasar Alguien Vale Es que había un camino Que no Con flecha pasiva Muere Vale Buf Carlach Es devastadora Vale Ha muerto El bicho este La voy a lanzar Otra de estas No la mato Vale Y ya estaría Y Frenesí Tengo pasivas Vale Pues un ataque No tengo ataque Con el Si no Hostia No tengo ataque Con el frenesí Pues nada Es que no me quiero cargar A esta Por si acaso Puede parecer una tontería Pero no me apetece Cargármela A lo mejor aparece Más tarde O a lo mejor no Así que la voy a dar Una Golpisa Vale Bien 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 Vamos José Luis José Luis Versus Minsk Y tengo el campamento Ya completito Chicos Me falta el puto Oso Lechuza Que pesadito El emperador Bueno El emperador Extiéndele tu protección Es amigo de Jira Su Imprecibilidad Salvó la ciudad Lo necesitamos Harás lo que te ordene Es que me gustaría Decirle la 4 A lo mejor se pone tonto Le voy a decir la 4 Harás lo que te ordene Y te callas La 4 Eso haz Uh no tientes a la gira A ver Basta El emperador Dice que su caos El O sea Que yo tenga esta respuesta Después de la que he liado Con el emperador Esto Esto está mal Que yo tenga esta respuesta Le creo Al emperador Que Que me ha amenazado De muerte Lo último que le he dicho Al emperador es Te voy a rajar Y te voy a matar De verdad No Nos condenarías A todos Para salvarlo Yajira No creo que Quieras averiguarlo Esto La 2 No creo que Quieras averiguarlo Bien O sea Le une Le mete como En el prisma Con Bajo su Protección Digamos No sé por qué A gente no le ha gustado A mi Zara Chahira You killed her You are being dramatic The instant's hesitation is enough With a sensation of terrible rending Something vast and nameless falls away from his mind There It is done Chahira Chahira And I do not understand Good That means you're back to your old ways And Miss Ojo You have someone to thank The sun is The sun is The sun is The sun is All memories Sensations But passing too quickly For you to try The sun is But the sun is 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 Punchy 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 Muchas gracias Espérate que nos dé Una tregua José Luis Y compañía Ahora Vale Vamos a ver Nos pregunta Means Has salvado a Means Porque habla de él en tercera persona Cuando está a merced De una Zota Mentes ¿Por qué? A ver si una respuesta José Luiser Yajera insistió Se avecina una gran batalla Y quiero todos los brazos armados Yo también estoy infectado Sel Lo que hiciste no fue cosa tuya A divertir La cuatro ¿No? A decir verdad Me estoy preguntando exactamente Por qué cojones Te he salvado Respuesta de José Luis ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde va el loco? Ahora le seguimos ¿No? ¿El Azota Mentes No era de Stranger Things? Ojo Pues ni idea No he visto Stranger Things Panchi Así que no sé Que lo confirmen en el chat Vale Esta mujer Está inconsciente No la ha matado Porque me caía muy bien Pero la voy a robar Pero vamos Absolutamente Todo Dios Diez mil Vale Y esta Es Yajira Falsa Que tiene una nota De Oran Cómo no O sea que no era Oran Era Una Mandada de Oran En el cráneo El señor de piedra Resuena el eco del vacío El rey A cuajo por sí solo No es suficiente Adopta la forma De la vieja De bolsillos Raídos Y llena su mente De viejas aventuras Para que sonría dulcemente Mientras mata En nuestro nombre Y no tritures Al roedor Sin sus ruiditos Dan paz Al señor de la piedra Resérvamelo Así podremos ofrecer Al gran héroe Una última cena Cuando ya no nos sirva De nada Fíjate Vale Hostia Cuanta peña Ah esta la maté Claro Yo vine aquí Había un montón de peña mala Y me la cargué Esto imagino Que si no te la cargas De repente Luchas con todos A ver qué dice por aquí Los panitas Mira esta está emocionada Claro Es que es Leyenda de Baldur's Gate Ahí está Chicos Mince va a recuperar A alguien O va a buscar a alguien Veamos Atención Atención Trampa Tú morirás Primero ¿Tú que puedes ver Alma de Mince? Y ve Atención Si es de abrirte paso a mordiscos A través de mi negro corazón Estoy listo Cuidado eh ¿Pero qué suena? ¿Estás seguro? ¡Tiena compasión! ¡Tienes todo corazón! ¡Y huesos! ¡Y un caballero pequeño nariz! ¡Tienes cierto! ¡Bubu y Mince aún queda mucho mal! Esperando que Bubu y Mince lo aplasten Pero No necesitamos No lucharnos Solo Tengo un nuevo Mince don Comedia Pero No es una Una vilana Para el ¿Entendés? A ver A ver A ese tan A esa bestia Indomable Bubu Bubu Y Bubu ¿Tienes? La bestia indomable Ahí está Es un honor Vamos a presentarnos Noe Es un honor Es un honor No Es un hámster Don Comedia Don Comedia involuntaria además Don Comedia De De las pocas Neuronas que tiene Está más oscura que su ano La mente Se une a mí Será un honor ¡Vamos! Aquí tengo a Mince Gente Aquí tengo a Mince Y se va a quedar En el puto Campamento Porque si no Somos 50 Aquí La madre Bien Mince y Yajira Al campamento Que llamamos Los 8 protas Mince, Yajira Y Halsin A tomar por culo No me interesáis Lo siento Vale Voy a decir Ya me he cargado Al tío ese Y pretendían Hacerte una trampa No ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A los Centarín Joder Esto Madre mía Cuánta peña ¿Por qué hay cuánta? ¿Por qué? ¿Por qué hay cuánta peña? ¿Por qué hay tanta peña? Una guerra interna Pues yo tengo que ayudar A los Centarín A los Arpistas ¿No? O sea Los del 9D2 Y reventar A los Centarín Vale Pues esta es la primerita Que se va a ir A la vergota Pero claro Yo quiero empujarla La primera que va a atacar Es esta de aquí Pero esta es buena Esta parece Sansa Stark Luego ¿Esta quién es? Esta de aquí O sea Por esta que voy Vale Me voy para acá Y desde aquí Yo creo que sí Puedo atacarla ¿No? Aquí tengo dos Vale Voy a tirarle Una tremenda Bombaca Tengo muchas De estas ¿Solo 30% Posibilidades? No hombre No Dios Me he cargado A esta Pero si mi idea Era atacar A esta Y me he cargado A esta de aquí No sé por qué Bueno Pues ataco A esta A ver Vale No la he tirado Voy a intentar Bien Bien Vale Estoy aprovechando Y ahora Doble turno Y ahora sí Otra vez Bombaca Y a ver si La puedo tirar Ahí ¿Las tiro las dos Al suelo? No 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 puedo ¿No? No A esta Venga Bien Hasta la tiro A la vergota Y me la he cargado Y esta está Casi muerta La voy a tirar Otra bomba No Pero esta No me la voy a cargar Así que la voy a tirar Flechas normales Estas Bien Oye Buena jugada Ha matado a una A otra La ha dejado Muy poca vida Y esta está Casi muerta Ya O sea Nada mal Estarion Y ¿Quién más hay por aquí? Vale Hay más peña por aquí Así que Puedo moverme No No puedo moverme No hay ni escaleras Las he reventado Vale Y ahora le toca A esta peña Que ya Re bien Terminan de matar A esta Y a los de abajo Vale Buah No va a durar nada Mandando a la verga Y luego va sumando Otras formas Si, si Ya se me ha quedado eso Lo de la verga Vale La Excel La Excel La Excel La Excel La Excel Vale Aquí hay penita Con la Excel Voy a ir A intentar ir a por este Botas voladoras Pero por mucho que vuele No llego hasta aquí Yo creo Por mucho que vuele No llego hasta aquí Vale Puedo llegar hasta aquí Forma de gigante Creces hasta aquí ¿Qué dices? ¿Y esto? Es la primera vez que lo veo Increíble Chicos Esto no sé Que tengo Para que sea así Vale Ataque Y derribo A este Falló Otro intento Este es el más alejado Y es el que más me preocupa Así que Tiene bastante de vida No le he derribado Ataque y derribo De nuevo Derribado Estupendo Y te vas a quedar ahí Porque no puedo hacer otra cosa Luego dirás ¡Pinche pendejo! Seguro No mames Wey Mira Blackard ¿Qué tal estás? Muy buenas Estoy aquí En el tercer acto Combatito Combatito Pues este Ya habrás Estaba aquí Bueno Claro Tú ya te lo has pasado ¿No? ¿Qué tal estás? Vale Este Mira Si me vengo aquí Reviento a esta de aquí Increíble Me parece maravilloso Esto Una Otra Y doble turno Y una más Le he dejado a cuatro Qué pena que le he dejado a cuatro A cuatro patas no O sea Le he dejado a cuatro De vida Vale Minzara Qué pena Minzara Sí que quiero aprovecharle Porque da hostias Como panes Minzara Mete hostias Como panes Como auténticos Eh Auténticos panes Pero Pero De centeno De harina De masa madre Vale Aquí tengo Los que me quedan Están aquí abajo ¿Cómo hacer? Puedo correr Pero No sé Es que no puedo ni bajar Aquí no tengo escaleras ¿No? O sea No Tendría que dar la vuelta entera Uff Si pego un salto Bueno Puedo Puedo pegar desde ahí Un salto Pero luego Una vez aquí ¿Cómo bajo? Si no hay escalera Y va a ser inservible Pues nada Con Minzara Lo que voy a hacer es Rematar a esta Que le quede un sorbido Inconsciente No hombre Tengo las pasivas Me cago en la puta Tengo las pasivas Rematar ¿Me estás diciendo Que las otras Entonces No me los he cargado A esta gente? Si no Vale Y ahora Lo único que puedo hacer Es venir para acá Y saltar Desanimado Pero bien Tirando Bueno Va a caer Espero que no sea nada Tío Que no sea nada Nada malo Vale Claro Es que si salto Me quedo sin velocidad Sin esto adicional ¿No? O tengo otro turno No, tengo otro Vale Pues voy a saltar aquí Y voy a reventar A esta gente He gastado dos turnos El otro Me ha jodido Pero bueno He hecho el imbécil un poco Vale Y ahora sí Ahora doble turno Vale Ostión por aquí A esta Y Ostión por aquí Y Ya está He hecho bastante Curro No os quejaréis Vale Gale Kertu No pero 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 conmigo Siempre remonta La otra vez Creo que fuiste tú De hecho Kertu Que dijiste Que gafe Justo Y gracias a mi string Ganó Así que Veremos Blackard Tenemos que pegar a alguien Eso Blackard Dímelo Y todo esto que estoy haciendo En el baldo Lo hago yo en persona Aquí la puedo liar Tocha Vamos a lanzar esto Aquí hay Cuatro ¿No? Uno Dos Tres Y cuatro Vale Pero es que Salta No, no puedo saltar Vale Aquí doy a esto Es justo Perfecto Me sirve Bien Nada mal ¿No? A mi Zara no le ha hecho nada Y a estos los he reventado bastante Nada mal Nada mal Nada mal Y restablezco Conjuro seis Si es que esto Lo hubiera podido haber hecho antes Vale Astión U ostión ¿Cómo que astión? Es astarion Pance Vale Os los he puesto a huevo Os los he puesto a huevo 63 Ha quitado 63 Ese de una hostia Mira cómo corre Mira cómo huye Pero si tiene cuatro de vida ¿Dónde vas? Si tienes cuatro de vida Desgraciado Mírale cómo corre Hasta luego Hasta luego Vale Y todavía me quedan más ¿Eh? Uf ¿Quién queda? ¿Queda esta? ¿Queda esta? Ah, he leído Qué susto He leído Aquí arriba Asaltacunas Digo, ¿cómo? No, asaltatumbas También está mal Pero es preferible eso Vale Y esta ¿Aquí puedo llegar? No, no, no llega Desde ahí no llega Lo mejor que puedes hacer Corazón Bueno Los puedo Una vez termine este combate Bueno Los voy a curar a todos No, es que No, no Es que Lo mejor Lo Nada No puedo hacer nada Desde aquí Porque no llego A la que está aquí No llega Tampoco A la única que está viva Aquí Y Will A ver Si te dejan hueco Will le quedan Vale Le quedan trucos O sea Will Te puede venir por aquí Y puedes rematar A esta peñita Que queda Will Queda este gilipollas Por aquí Y esta por aquí Yo iría por este asaco Vale Lánzale Esto Aquí ¿La ha matado? No Pero bueno Casi Vale Estas Esta Uff Lo mismo digo con esta Esta también puede hacer pupa Lo malo que esta daña a los que están alrededor Espero no matar a ninguno bueno Esta Con esto ataco Pero ataco a los que están alrededor Eh, también Espero no liarla Uff Un poquito No mucho Ahora con un Con esto la remato Bien Y queda este gilipollas Que yo creo que si la tiro Le tiro algo Vale Y ya Y ya está muerto Vale Lo mismo Haré daño a la que está al lado Pero poco Guau Me los he ventilado a todos Eh Vale José Luis Ve a que te den las gracias José Luis José Luis Ha tenido que venir ¿Verdad? Pero yo pensé que los básteres Tenían su contrato Al menos Estoy tan bonita Para mi propio Bueno Creo que Pero yo estaba en una pita Y tú me tiraste Pero yo estaba en una pita Y tú me tiraste Un apuro Y me has echado una mano Puedes contar con tantas espadas Del gremio Cuando llegue el momento Toma Tengo la alianza De esta mujer Veremos Veremos la agenda Quiero ver la agenda Se han inspirado Los tengo recuerdos Nivel 12 El máximo nivel Reúna a tus aliados 9D2 Nos está agradecida Por ayudarla A mantener el control del gremio Nos va a ayudar Tenemos a 9D2 A Florrick A la extraña criatura Arabella Eh Bolo Halsim Vale Aquí está Completada Bien Misión completada Vale No sé si os acordáis De El principio de este acto Del acto 3 Que había un tipo Que metía Quería meter Petardos Bueno bombas En juguetes En juguetes En peluches Para dárselo a los niños refugiados O sea Unos hijos de puta Que querían a los refugiados De la ciudad Querían Reventarles Pues está relacionado Con esto Que es donde están No tienen nombre Si mira Investiga los juguetes Sospechosos Al principio del acto Vamos a ver Que pasa por aquí Buenos días A ver que dicen Mis amigos Más vale Más vale no perder Los nervios Claro que este sitio Puedes saltar por los aires Esto está lleno de petardos Todo esto Estalla que flipas Yo aquí lanzo Una bomba Y este sitio Revienta que flipas Pero es que chicos Mirad lo que tiene José Luis Mirad Lo que tiene José Luis Tiene todos estos Petardos pirotécnicos Esto estalla Que flipas Y estos barriles De polvo de humo Estallan Que flipas O sea Con todo esto Me puedo vencer Si yo pongo todo esto Cerca de cualquier jefe De cualquier voz del juego Y lanzo Una flechita Lo reviento De una O sea Reviento Al jefe Y yo creo que a mi Por muy lejos Que me ponga El petardo Vamos a hablar Con el petardo No es Kertu Que te lo he dicho Kertu Que hijo de puta Encima lo ha hecho Un verso Como el eslogan Krasva Muy buenas Ahí está El gran Krasva Mira es de la absoluta Este Vale ahora Te doy la bienvenida Krasva Vale Este tipo Tiene un gusano dentro Y es de la absoluta Cuidado Vale Pues vamos a ver Tengo una muestra especial Solo para ti Me gustaría ver Por Claro Por qué no Dame esa muestra especial Hijo de puta ¿Qué más hacéis Por su excelencia Gortas Qué hijo de puta ¿Qué están insinuando Amigo Gortas? ¿Qué tienes en la venta? Gortas me envía Para comprobar Qué tal llevas Tu última misión José Luis Es un as del engaño Vamos a por él Vamos 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 A tenderle Una trampa De una ¿No? Suma 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 Vale O sea Estos pretenden Volar algo Es más allá Va más allá De matar niños Dos objetos recibidos A ver Qué puta mierda Me ha dado Flecha Que tengo Veinte mil Vaya puta mierda Me has dado Amigo De esto tengo Me salen por las orejas Vale Ah Y aquí hay alguien Guardia Hay que Hay que intentar Entrar aquí ¿Y qué hacemos? Ahora sí puedo Volar aquí Intenta convencerlos De que tengo Que estar aquí Bien Soy yo Tu colega José Luis Intenta convencerlos Y de repente Soy yo Tío Soy tu colega José Luis Que nos conocimos De copas Que yo soy un poco borracho No te acuerdas Pero soy el puto José Luis Vale Vamos a darle Vamos a darle Pero si me han dejado Pero si me han dejado Me han dejado Me han enviado Para unirme A la patrulla Parece que hay alguien Que intenta colarse José Luis Otra vez Se me va a acabar La expiración Bien Sube Bien Tengo que convencer A todos Tengo que convencer A todos No me jodas Perdón Me obligan a irme Me obligan a irme Chicos No sé cómo Subir ahí arriba Se me ocurre Que Astarion Se haga invisible Y abra la puerta Ya está Es que no hay más Vamos allá No la puedo forzar No me jodas Tío Se te ha gustado Vale Uf Aquí hay peinita Muy chunga Barriles de polvo de humo Esto es talla Que flipas Y si no Pues Tan sencillo Como volar Todo por los aires Yo Eso Añado Vale Añado un barril De polvo de humo Y voy añadiendo Barriles Que os parece eso Barril Por aquí Hostia Y voy a disparar Por la ventana Voy a disparar Me voy a subir aquí Y desde aquí Voy a hacer Aquí arriba y abajo Voy a hacer un doble disparo Porque ahora voy a Joder a los de abajo Y ya veréis Que divertido todo Vale Ya lo tenemos chicos Vamos a volar Todo esto Vamos a volar Todo esto A ver si es Una mierda O es maravilloso Vale Aquí Que vistas Más preciosas Vale Desde aquí Vamos a tirar Tres petardos Uno en la planta De abajo Otro aquí Y otro aquí arriba Y va a hacer Cadena Cadena Maravillosa Chicos Mira Mira José Luis Mírale Ahí está el fondo Chicos Se viene Se viene Se viene Se viene gente Se viene Mira Está sobrevivido Mira Con dos Se han quedado A dos Y a doce Espérate 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 Que le quedan Más flechas A José Luis Le quedan Más flechitas José Luis Aquí abajo Vale No sé si puedo verlo Dios Dios Ha habido un ataque Mira 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 Los soldados Que no escape Ha quedado Ha quedado Alguno Mira Este cero Asistente Muertísimo 80 Muertísimo Muertísimo Este ha quedado Paralizado Ha estado guapo ¿No? Le he dejado A dos de vida Vale Minzara Hostia Ataca sola Perfecto Gracias Gracias Muy bien No sé Que brujo La han hecho Pero mira De puta madre Vale Chicos Lo hemos conseguido Ahora sí que sí Misión completa Nos hemos ocupado Del juguetero Que llevó Los donativos Al granjero Requisado Llenos de explosivos A los desperfeccionistas Fuegos Felonair Muy bien No Que viene la guardia real Vámonos 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 Al campamento Al campamento Cagando leches Venía la guardia real Chicos Nos hemos escapado Nos hemos escapado Estamos todos aquí ¿No? Oye De puta madre De puta madre Bien Ahora un sueñecito Ni tan mal Y volvemos mañana allí Vale Finalizar el día Sí Uh Ojo Sitcom Sitcom You do not understand Because you do not listen We were the first To discover the cult And if you had only waited We might have marshaled our numbers And Good does not wait for evil To button up its britches When it offers buttocks For the smacking Means can Bo greet Chick with hand Vale Suena a tarde divertida Mira José Luis Como va José Luis El emperador It is well that Boo's innocent ear Still ring from all this shouting This mess falls on our heads Minsk The city under siege It's people poisoned by the cult It all might have been avoided If you had just put your feelings aside And listened Vale A ver Es que me suda la polla Tienes razón Minsk Debo saber Bueno no no Vamos a Eres la única A la que escucha a Minsk ¿Recuerdas? Vamos a persuadirle A ver si a Minsk Se le va la olla No queremos eso ¿No? It is no comfort to me That my face made this fool All the easier to lead The point remains You meant well But you exposed the city to harm You helped the cult spread And worse Minsk la ha liado poco eh La que ha liado You forced me to leave you behind La que ha liado Minsk This is where Minsk fall short of the understanding, Jahira What else is a berserker for If not to charge into danger ahead of his wicklaren The wicklaren, wise women of Rashman Each bonded to a berserker bodyguard for life La música Es que yo la música No estoy escuchando Yo estoy escuchando la música Wicklaren Minsk I am not your witch You are not my bodyguard This is not some high lodge of your homeland Boa Greece You are a queer kind of witch But this city is a queer place Wind Eeeh Will Ya que todos son Will Minsk No matter not Only this When Minsk does as Minsk does Era muy pesado Minsk Chahira does as Chahira does And finds a way to save us all anyway Ah y eso es hasta bonito Vale Eh me da igual Vale es hasta bonito José Luis Tú quita Resta Importancia Vaya por dios Noche tranquila No Noche tranquilita Por primera vez en mucho tiempo Siempre han pasado cosas por la noche La mayoría sexuales Es decir Recordamos Que con Will Tenemos un romance Pero nunca nos hemos acostado Ni ha pasado nada Con Karla sí Con Corazón sí Con Minzara Nos dijo que nos iba Iba a venir por la noche Pero no vino No sé si es un bug Del juego Con Gale sí Con Lachell sí Pero bueno Eh Ah My Pues nada está Nada más Ahí está Ahí está Todos aquí bien Pues nada chicos Ya Yo creo que lo voy a dejar por aquí El próximo día Bueno no diré que pasará Pero tengo aquí cositas apuntadas Y están bastante guays Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos